We are going to destroy the Night King and his army. We will do it together. The King in the North! There is only one war that matters. The Great War. And it is here. Hola que tal amigos, soy Jack Durant con el análisis del tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones que como bien dije se tituló La Larga Noche y vaya sorpresa que nos entregó con esta batalla final entre los vivos y los muertos y a estas alturas ya lo pude ver en HD, por fin tuve la oportunidad de descargarlo en ese formato y es que muchos fanáticos se quejaron de que en realidad era muy oscuro y estaban así como que ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién está matando a quién? Sí, afortunadamente vamos a poder decir cosas muy buenas, objetivas y en esta ocasión ya la bajé tres rayitas a la espuma del chocolate y a esa vociferación que estuve dando en mi opinión inicial el domingo un poco molesto con algunas incoherencias que habían sucedido y eso me costó bastantes dislikes pero es opinión sincera como bien les dije y en realidad está bien que cada quien haya manifestado su punto de vista y de buena forma y también de forma un poco extraña resultó ser uno de los videos más vistos en poco tiempo así que pues en general vamos por buen camino damas y caballeros quiero ahora resaltar lo bueno de este episodio vamos a hablar también un poquito de lo malo y el formato acostumbrado no se los traigo en este momento debido a que he tenido muy poco espacio en los últimos días debido a algunos asuntos personales así que no voy a estar utilizando tantas imágenes y creo que música no voy a poner a lo mejor en algunas secciones pero como siempre decimos cinturón de seguridad y vamos para allá bueno Miguel Sapochnik es el director de esta entrega exclusiva uno de los episodios más largos en la historia de la serie en más de 80 minutos que en efecto se tardó 55 noches a oscuras en penumbras en grabar en el set de Moneyglass que construyeron Winterfell con un 30% más de espacio como anteriormente lo habían estado planeando eliminaron algunas paredes y la sección fue aumentando para poder darle un seguimiento a los actores y que realmente sentaron un precedente en la historia de la televisión de hecho en este video voy a estar hablando acerca de los detalles que quizás no sabías por lo general siempre hago uno de un recap analizando lo mejor y lo peor del episodio pero en esta ocasión vamos a hablar también de esos detalles que quizás algunos de ustedes no notaron porque ya me retrasé un poco y básicamente tengo que darle a otros temas y créanme fue demasiado pesado para los actores una labor súper exhaustiva que le costó horas de sueño algunos nada más podían dormir dos o tres horas y en realidad la labor de organización tuvo que ser muy puntual para que todo saliera en la primera toma y no tuvieran que repetirla así que en ese sentido Miguel de verdad que se puso las pilas y le inyectó el ánimo y por supuesto el profesionalismo que nos tiene acostumbrados ya que él se encargó de la batalla de los bastardos y por qué no ahora quiso aumentar las apuestas así que un grato aplauso para él para las personas que están ahí trabajando a su lado como son los de diseño de producción, los que se encargan también de realizar las armas los dobles, todas las personas y los extras que fueron más de 300 y que de verdad pusieron el corazón, el empeño y todo el cariño para que esto saliera magnífico sin embargo como les dije en el video del domingo hay algunas inconsistencias, cosas que suceden en el trayecto que demeritan algo la lógica de los acontecimientos y también ciertas teorías que se habían estado planteando en los libros y yo entiendo que es muy diferente la versión televisiva a la literaria desde hace mucho tiempo George R. R. Martin ha dejado de ser una fuente de inspiración porque pues no ha terminado, todavía le falta por escribir un sueño de primavera y danza con lobos, es que así se iba a llamar a un tiempo para lobos pero es sueño de primavera y vientos de invierno, todavía le falta escribir eso entonces D.B. Wise y David Benioff, los showrunners de verdad es que pues han estado tratando de utilizar quizás otra especie de camino a lo mejor un poco el fanservice, lo que saben ellos que funciona para darle gusto a las audiencias y está muy bien, a mí me pareció espectacular en algunos aspectos el resultado estuvo muy bien pero en general no me gustaron los tiempos y el camino que se siguió para el procedimiento vaya porque bueno ya lo vamos a estar acotando en su momento dado pero vamos a hablar primero de lo bueno comenzamos con las escenas de Melisandre que regresa al norte después de haber sido exiliada por Jon Snow por este crimen que comitió contra Chirin y el coraje que le tenía Davos no sé en realidad para qué fue a Volantis, nunca se nos explica eso yo pensé que iba a regresar con el apoyo de las espadas del Señor de la Luz no sucedió pero en realidad fue bastante genial tenerla de vuelta porque ella se encarga de prender los arax de los Dothraki con un mumbo jumbo allí hizo una especie de hechizo en alto valirio espectacular que en realidad a nivel visual uno dice wow, de esto es capaz la bruja roja pues bueno los poderes creo que no terminan ahí y en efecto más al ratito vemos aún más cosas que nos hacen sorprendernos pero lamentablemente no sirvió de mucho ya que los Dothraki fueron lanzados al matadero en la primera línea de defensa contra la oscuridad no se veía absolutamente nada y duraron nada más un minuto entre lo que las voces empezaron a apagarse que sucedió ahí falta estrategia militar se supone que ellos deberían haber atacado por los flancos pero bueno Game of Thrones nunca se ha caracterizado mucho por darle cierta lógica ni tampoco Jon ni Daenerys son buenas estrategias para eso más serviría Tyrion aunque en las últimas temporadas se ha demeritado bastante esa inteligencia por la que se le conoce sea como sea tenían que darle agilidad lo entiendo tenían que darle agilidad y pasar a la siguiente página y mostrarnos algo que fuera muy terrorífico porque así fue el episodio comenzó muy extraño pero muy bien desde otro punto de vista en el que la oscuridad llegó hacia Winterfell y muchos estuvieron quejando también de eso porque no solamente es la oscuridad desde un punto de vista ominoso como de premonición de muerte para los personajes principales sino que estéticamente era muy difícil vislumbrar todos los elementos que pasaron ahí en pantalla porque no se veía absolutamente nada estaba uno así como que qué demonios está pasando quién le pegó a quién no sé en ciertos momentos entre el choque de los vivos y los muertos hubo como que demasiados cortes y estaba muy oscuro y en la batalla de los dragones también un poco raro entonces habría que verlo una segunda ocasión para tratar de apreciar esos detalles que uno dice guau aquí es donde realmente echaron la casa por la ventana pero en fin Caldrogo se ha de estar en estos momentos dando patadas y revolcándose en su tumba como mi ejército mi ejército de Nervis ¿qué le hiciste? y sí ni hablar pero me gustó eso de que el silencio se hizo presente y eso empezó a generar algo de tensión la expectativa del ejército de los norteños como que no sabían exactamente qué se estaban enfrentando y para ese entonces Jon y Daenerys estaban en una colina esperando a quién sabe qué rayos a lo mejor si el rey de la noche hacía acto de presencia pero yo sentí que a lo mejor debieron estar al lado de sus soldados yo creo que eso hubiera sido lo correcto aunque entiendo que querían hacer esta especie de juego del cebo utilizando a Bran y que ellos fueran la trampa pero el rey de la noche sabíamos que era inteligente y sucedió porque se vino la ventisca se vino precisamente esta especie de tormenta de nieve que nubló en lo absoluto toda la visión por eso Jon estuvo a punto de chocar contra unos árboles cuando estaba montando a Rhaegal y por eso Jon y Daenerys en los aires colisionaron y por pura suerte no se cayeron de sus criaturas esto no sé cómo sucedió pero se supone que no tienen ninguna silla o algo que los esté amarrando así que es difícil sostenerse de ese dragón ya si lo veamos desde un punto de vista lógico ahí es donde yo no entendí por qué no se cayeron aunque ya después Jon no sé si se cae y Daenerys también pero por otras razones el punto es de que Melisandre para mí fue de lo mejor del episodio porque después cuando ya se viene esta marejada como especie de tsunami contra los muertos donde están abalanzándose unos contra otros parece un concierto de hardcore ahí tirándose fregadasos como si estuvieras no sé haciendo el ska así en un concierto de los pericos pues fue fue impresionante fue de verdad algo que tú dices no no puede ser sí y empezaron a morir uno tras otro de los personajes secundarios muchos soldados había ahí en la línea de defensa algo que me gustó por cierto las mujeres norteñas que ya se habían estado entrenando como bien les estuve diciendo en las anteriores emisiones y Melisandre pues ya cuando las cosas empiezan a poner un poco mal sale del castillo ya una vez que se refugiaron todos los norteños y vieron que estaban perdiendo sale del castillo para prender esta trinchera porque pues la ventisca es tan fuerte que las flechas con fuego no no funcionan tampoco las personas que van ahí con la antorcha olímpica pues no porque son tacleados por los muertos así como en el fútbol americano y Daenerys no puede ver la señal de Davos en las almenas debido a que pues la visibilidad es cero entonces Melisandre sale de esto se da cuenta por cierto gusano gris que muy atinadamente estuvo viendo de lo que era capaz en un principio cuando recitó esas palabras en alto valirio del señor de la luz y la protegen la protegen para que ella llegue ahí donde están las pues estos picos de madera de Chabu de Freeze y ella haga su mumbo jumbo y si en efecto prenda prenda la trinchera y de esa forma le da un respiro por lo menos momentáneo para los protagonistas pero luego las cosas se ponen muy locas porque el rey de la noche está observando la acción desde arriba y da la orden de que se empiecen a suicidar los muertos bueno no sé si sea el término correcto porque ya están muertos a sacrificar por así decirlo para formar un puente oh dios mío fue una de las cosas que dije yo eso está de terror o sea se lanzaban así sin miramientos y formaron pues esta especie de camino para poder llegar al castillo de Winterfell y tal y como sucedió con guerra mundial Z les dije que iba a pasar eso se empezaron a pilar unos sobre otros se tornaron muy horribles váyanse a los muros fue lo que dijo Davos y ahí vimos a personajes como por ejemplo Jaime Lannister Brienne Edel Penas lamentablemente a estas alturas ya había fallecido sabía que iba a suceder que le iban a dar un cuchillazo por la espalda cuando ayudara a Sama que se levantara pero ni modo sabíamos que iban a existir bastantes bajas sea como sea creo que nunca se utilizó esa especie de rodillo de hierro con puntas de vidriagón para que en el momento de que estuvieran ellos escalando los malos lo dejaran caer y barriera con todos como lo hicieron como por ejemplo cuando los salvajes quisieron escalar al muro y que tenían ellos como una especie de hacha los de la guardia de la noche que la dejaban caer y barria con todos es un paralelismo bastante padre pero aquí realmente parece que se los olvidó o no lo utilizaron en este sentido Melisandre ya se metió al castillo y previamente le había dicho a Davos que no se preocupara que sabía que antes del amanecer ella iba a estar muerta así que sabíamos que algo algo bastante genial iba a suceder en ese sentido y de verdad nos atuvimos a eso hubo otra escena de Melisandre bastante genial que ya después la vimos cuando se encontró con Aria en la biblioteca y le dijo yo te conozco dijiste que nos volveríamos a encontrar haciendo eco a esas palabras que pues ella le dijo en la escena de la tercera temporada cuando capturaron a Gendry se lo llevaron y le dijo nos volveremos a encontrar veo oscuridad en ti le dijo la bruja roja a Aria cerrarás varios ojos para siempre ojos color café ojos verdes y ojos azules yo en ese momento me quedé pensando y dije ojos azules se refiere por supuesto al ejército de los muertos pero en ningún momento del dilucidé que se estaba refiriendo a el rey de la noche el absoluto ni siquiera con la muerte de Beric Dondarrion que ahí sí ya que tuvo cierto simbolismo y significado sacrificándose y que por eso el señor de la luz lo había mantenido vivo por tanto tiempo para ayudar precisamente a que Aria cumpliera su propósito su destino final y ya más al ratito vamos a estar abordando algunas cuestiones respecto a eso y cómo cómo fue algo realmente espectacular para todos los fanáticos pero tenemos ese encuentro de Aria con Melisandre recordemos que Aria la tenía en su lista por haberse llevado a Gendry pero pues en ese momento necesitaban toda la ayuda posible y me gustó también que Melisandre le dijera a Aria que le decimos al al dios de la muerte hoy no dijo Aria wow nuevamente haciendo eco de esas palabras que Sirio Forel su maestro de armas la primera espada de Braavos le dijo en la primera temporada entonces yo creo que Melisandre al ver a los ojos de la pequeña Stark sabía exactamente algunos de las cosas de su pasado para algo se estuvo entrenando tanto tiempo con los hombres sin rostro y yo creo que era la más apta para realizar esta tarea que al final de cuentas le daría la victoria a los vivos pero volveremos a ello un poquito más adelante la cuarta escena épica yo creo que fue la de Melisandre ya justo al final donde vemos que se quita el collar al final de la batalla y la vemos morir caminando hacia el horizonte volviéndose polvo tal y como si Thanos hubiera chasqueado los dedos se desvaneció y esto nos hace entender que realmente esa gargantilla que ella poseía en el cuello era la que la estaba manteniendo joven lo cual es una especie de error de continuidad también si nos ponemos muy exigentes y prestamos atención hay una toma en donde ella está en anteriores temporadas ahí dándose un baño está dentro de una bañera y no trae puesto ese collar entonces ahí como que fue lo que sucedió realmente fue opción de voluntad de parte de ella no sé creo que fue un error de continuidad entonces se desvanece Melisandre muy al estilo de la mamá de Rapunzel que se supone que estaba obteniendo su fuente de juventud cepillándole el cabello a su hija y ahora eso se ha perdido entonces aquí la gargantilla funciona como el mismo elemento yo creo que ella Melisandre decidió suicidarse porque sabía todas las cosas que había hecho mal en el pasado quemando a Chirin y también le costó sus errores en esta especie de predicciones el ejército Stannis y la propia vida al que era o debió haber sido el verdadero rey de los siete reinos Stannis de Manis pero no importa ya ni modo se hizo justicia en ese sentido y Davos a estas alturas me imagino que ha de estar bastante contento pero en fin volvamos entonces con el elemento de terror porque se genera un pavor indescriptible muy loco y ya una vez ahí vemos a Arya que está peleando contra los muertos tiene esta arma de doble punta de vidriagón que es como una especie de báculo o lanza no sé como lo quieran llamar y empieza a aventarse a un muerto y luego contra otro se le vienen encima y ella las puede con todas es la ama total y absoluta aumentando el kill and streak y seguramente causando la envidia de otros personajes en la cabeza pero con lo que ella no contaba es que básicamente la iban a superar en número y de hecho en algún momento le dan un golpe en la cabeza y empieza a sangrar se ve como acorralada y se lanza contra unos muertos se va corriendo y se va justo a la biblioteca donde tendríamos una de las escenas más intensas desde un punto de vista de nervios creo yo para averiguar si es que Arya va a salir sana y salva de esa área área de esa área el juego de palabras si un estilo muy Metal Gear como si fuera un juego de sigilo donde tienes que pasar por un área completamente desapercibido y muchos la compararon también con esa escena de Jurassic Park en la primera parte donde los niños están intentando escapar de los Velociraptors entonces ahí vemos a Arya en cunclillas porque varios muertos están rondeando ahí los pasillos están dando sus vueltas y como si fueran los sentinelas y ella empieza a tumbar algunos libros para distraerlos y los zombies están en búsqueda de ella entonces es como si Claire o Leon estuvieran escapándose de Mr. X justo también en la escena de biblioteca en Resident Evil 2 entonces tiene muchos elementos de survival horror estás tratando de hacer el menor ruido para que no te detecten y tiene esta esta sensación de boca que la verdad a mí me encantó por lo menos es un respiro también para la batalla que nosotros no sé descansemos un poquito y que nos enfoquemos en otra cosa ¿no? ya luego veríamos a Arya siendo perseguida por los pasillos en algo que uff fue fue muy constante porque de verdad ya la tenían acorralada en un punto casi casi llegan a matarla y de no haber sido por nuestro estimado Beric Dondarrion que lanzó la espada de fuego y mató al espectro creo que Arya la hubiera palmado y ahí estaba el perro también que por cierto previamente tenía bastante miedo al fuego llegamos a ver que se paralizó en lo absoluto con este elemento porque recordemos que está traumado ya que de pequeño le quemaron la cara a su hermano la montaña y sabía que no iba a morir porque teníamos que ver el Clegane Bowl entonces el perro vio que Arya estaba combatiendo primero estaba completamente pasmado por este pánico que dijo no se puede los muertos nos están sobrepasando eres estúpido o que le dijo a Beric Dondarrion estaba muy derrotista el tipo pero al ver que Arya estaba combatiendo él con esa sensación de querer todavía protegerla con ese espíritu del afecto que le tiene aunque no se lo demuestre decidió tomar la valentía e ir a protegerla entonces eso estuvo bastante genial y muy bonito en ese sentido pero volviendo a la persecución de Arya me hubiera gustado ver quizás algo más sorprendente que hubiera sido quizás ya que estuvimos hablando de que los muertos se salieron de sus criptas Recon Recon persiguiéndola en modo zombie y eso hubiera choqueado bastante la mente de Arya lo hubiera dejado muy confundida como algo inesperado incluso a lo mejor hubiera estado más para darle una sensación de terror y de desilusión Gendry Gendry que lo hubieran matado a lo mejor y este que él persiguiera a Arya con su machete pero no tienen que darle a lo mejor un papel más importante porque es el bastardo de Robert Baratheon y a lo mejor lo legitiman y no sé puede lograr algo bastante genial ahí siendo el nuevo señor de bastión de tormentas pero quiero volver a lo de las criptas ¿qué pasó con eso? vemos algo incoherente ahí fue muy genial fue muy cool de verdad fue un giro que yo no vi venir porque fue refrescante que salieran de las tumbas los muertos al estilo de Thriller pero a ver se llevaron a uno de los espectros a desembarco del rey cuando hicieron esta misión más allá del muro y venía dentro de una caja de madera el perro la tenía y la pateó para que éste saliera y se fuera contra Cersei y le mostraran que la amenaza era real porque el espectro si son tan fuertes digo no rompió esa caja de madera con sus brazos si aquí en las criptas de Invernalia vemos como los muertos que ya tienen muchos años quizás cientos porque vemos que están como las momias de Guanajuato ya habían roto las criptas que son hechas de cemento no entiendo ahí donde está la lógica digo y repito estuvo genial que lo hayan hecho porque realmente se supone que ese sitio era de los lugares más seguros en donde la gente iba a estar pero pues aquí la verdad no como que no no tiene sentido y esa niña la que supuestamente había hablado con Davos que tiene la cara quemada que le recordó mucho a Chirin se supone que quería proteger a sus hermanitos o algo así y no la vimos haciendo absolutamente nada por el contrario Tyrion y Sansa estaban ahí se vieron como a los ojos pensando en que ya todo estaba perdido vimos este momento muy tierno en donde él le besa la mano ya previamente Sansa le había comentado que él era el mejor de sus esposos y estuvo chistoso porque le dijo eso es horrible como diciendo soy el peor prospecto y aún así me consideras mejor estuvo bien ese momento íntimo y vemos como la pérdida de la esperanza ya cuando los muertos entran en el castillo se denota en el ambiente y muchas personas están muriendo dentro de las criptas algunas de ellas madres de familia y completamente indefensas y sacan estos cuchillos y yo creo que muchos pensamos no manches y van a hacer un pacto suicida de que si vienen por ellos pues mejor me mato antes de que me maten o algo así pero no creo que ellos querían morir de pie y de hecho en un punto mataron algún par de espectros por ahí creo que creo que eso sucedió y de verdad querían irse con la frente en alto mejor vivir con la frente en alto o parado que morir de rodillas así que eso fue bastante espectacular y un guiño por ahí también en una conversación con Missandei donde hablan acerca de de las lealtades eso también quizás pueda ser una premonición de alguna traición futura en juego de tronos que a eso nos vamos a remitir y eso ha sido el elemento por el cual se ha caracterizado vamos a estar hablando un poquito más a fondo más adelante entonces no sé si quisieron dar una especie de guiño a que Tyrion va a ser un traidor o algo así de que hubiéramos quedado como esposos pero la reina dragón hubiera sido un obstáculo algo así dicen exactamente y hablando de incoherencias qué pasó con el rol de Jon Snow yo de verdad pensé que iba a ser el príncipe que fue prometido porque a esa teoría sí se le había hecho mención en las novelas y no solamente perdón en la versión televisiva y no nada más en las novelas entonces Melisandre lo había dicho justo cuando estaba en Rocadragón con Stannis diciéndole que él iba a ser el príncipe que fue prometido y después se equivocó y se supone que resucitó a Jon Snow para cumplir un propósito un propósito que quizás iba a ser derrotar al Rey de la Noche lo cual pues no ocurrió pero Jon Snow no hizo mucho yo creo que Rhaegal hubiera acatado las órdenes de Daenerys tal y como lo hizo en la misión más allá del muro no era necesario que Jon Snow estuviera encima de Drogon si estuvo genial verlo así entiendo que los productores querían mostrarlo en una faceta diferente y no nada más en el campo de batalla como ya lo habíamos visto así que por ese aspecto de la diferencia estuvo muy bien pero no dio tanto soporte aéreo como si lo hizo Daenerys más bien Jon como que estuvo perdido por muchos tiempos estuvo chocando estuvo como que cuidando a Bran ahí como si estuviera viéndolo siendo la gallina y el Bran fuera el pollito esperando a que el Rey de la Noche llegara y entrar en este combate con él en la Danza de Dragones pero Jon Snow no hizo demasiado en este capítulo honestamente y es que nos faltó una batalla directa contra el Rey de la Noche porque Jon Snow y él se habían estado echando sus miradas desde la batalla de Casa Austera en numerosas ocasiones se había anticipado este encuentro porque ambos son excelentes combatientes se supone aunque al Rey de la Noche jamás lo vimos en acción se supone que para eso escogieron a Vladimir Furdik que es el actor que es doble de riesgo se saben muchas coreografías pero todas esas habilidades creo que pasaron a segundo plano y se desperdiciaron y de igual forma no sé hubiera estado padre que por lo menos hubiera un intercambio de espadas entre Jon y él aunque Jon hubiera perdido y ya después que el Rey de la Noche levantara el muro de los muertos para evitar que Jon llegara hacia él y lo mate y que ya después hubiéramos visto todo el resto cuando él llega al bosque de los dioses lo hace así como si fuera Snoop Dogg en cámara lenta la cosa así como que bien de pimp bien padrote la cosa y no me gustó la música de Ramin Jabadi en ese momento todo el resto del capítulo creo que fue muy de acuerdo desde la invasión de los muertos los momentos de tensión el inicio todo lo que involucra la danza de dragones muy a toque pero en esa ocasión no me gustó sé que quisieron mezclar algo de The Light of the Seven de cuando Cersei voló el septo de Baelor pero aquí para mí no logró conectar vemos que el Rey de la Noche va entrando al bosque de los dioses y para ese momento pues Jon Snow ya está dentro de las murallas de Invernalia y no puede pasar del patio central ya que ahí se encuentra Viserion que para entonces ya tiene media cara arrancada de su cuerpo porque ha estado combatiendo en la danza de dragones ahorita vamos a volver a la danza de dragones pero Jon Snow básicamente utilizó su mejor arma que fue su grito de regañarlo y plantársele y decir como a ver si con eso se iba a calmar la amenaza pero realmente no sucedió entonces Jon Snow pues un completo fracaso en este episodio no hizo demasiado evitó que Viserion siguiera destruyendo el castillo en un momento determinado y pues de ahí se dio a la famosa danza de dragones donde en efecto Jon, Daenerys y el Rey de la Noche estuvieron peleándose encima en las nubes previamente habíamos visto un juego de el gato y el ratón Hyrenseek donde él estuvo lanzándoles llamaradas azules utilizando ese elemento a favor de que el clima pues había demasiada neblina y no se veía absolutamente nada entonces lo usó como para mantenerlos a raya ¿no? después vemos esa danza de dragones como bien dijimos y ahí no se logró distinguir quien estaba atacando aquí en si era Viserion o Rhaegal pero Daenerys llega afortunadamente para ayudar y esto tiene ciertas reminiscencias a la batalla del reposo del grajo que para los que conocen los libros se dio durante la guerra civil de danza de dragones donde vimos a Rhaenys Targaryen la reina que nunca fue a bordo de Meleys su dragón entrar en esta lucha contra el rey Aegon II que poseía su dragón fuego sol y también Aegon Targaryen que era el jinete de Vhagar entonces lamentablemente dos contra uno no es una buena idea y ella terminó perdiendo se cayó del dragón de la misma forma que lo hizo el rey de la noche que por cierto cuando se cayó a poco no les recordó a esa derrota de Darth Maul en la película de Star Wars de la amenaza fantasma creo que se cayó de forma muy similar y aparte ambos personajes se parecen no más que uno es rojo y otro es azul entonces fue bastante genial ver esa especie de reminiscencia y claro hay otra referencia también a esta misma batalla cuando se dio la persecución de la bahía de los naufragios y el príncipe Lucerys Velaryon con su dragón Arrax fueron perseguidos por Aemon Targaryen y Vhagar en una tormenta eléctrica esto después de haber salido de bastión de tormentas y lamentablemente pues Lucerys moriría y hubo esta especie de que te muerdo la cabeza como sucedió por ejemplo con Drogon y el dragón Viserion entonces quisieron darnos ese guiño súper espectacular con las novelas acto seguido Jon Kai de Rhaegal Daenerys aprovecha para perseguir al rey de la noche mientras Viserion huye bastante herido y encontrándolo solo ahí al villano más malo de todos los tiempos ella pronuncia las palabras mágicas Dracarys y si vemos como le lanzan la llamarada directa y decimos ya se murió todo mundo estaba prácticamente aplaudiendo pero es como Dragon Ball Z cuando lanzas ese Kamehameha o el Agenkidama y que piensas que Cell ya se murió y de repente se empieza a disipar la fuente de energía y vemos que no ha estado intacto dicho enemigo me recordó un poco como a Broly como a Cell diciendo jajaja y todavía sonríe el mendigo desgraciado tiene esta especie de carácter altivo de soy el gran jefe no puedes ni tocarme un pelo para eso Jon Snow se está acercando lentamente el Rey de la Noche se molesta un poco y le lanza una especie de pico de hielo a Drogon que sale volando con Daenerys y el Rey de la Noche lo único que hace para mantener a Jon a raya es rodearlo de muertos es ahí cuando empiezan a resucitar absolutamente todos entre ellos Ed Elpenas también está Calcono el líder de los dos Raki que lamentablemente murió y nuestra estimada lamentablemente bella y que nunca te olvidaremos Liana Mormont la cual murió como una heroína máxima here we stand haciéndole honor a esas palabras de su casa y para mal lamentablemente y para la terapia de muchos de nosotros en el psicólogo ya esta casa está extinta pero de verdad cuando ese gigante entró por las puertas de Invernalia lo hizo de una forma mucho más fácil que Wung Wung en la batalla de los bastardos al cual si le tomó bastante tiempo a acceder ahí a ese sitio pero a este gigante espectro que a lo mejor era un poco más grande nada más de un manotazo abrió la puerta y aprovechó para darle otro golpe a Liana Mormont la mandó volando y ella se paró como si fuera una chica valiente y le dijo a Tormund sostén mi leche que si tú mataste a un gigante a los 10 años yo también lo voy a hacer pero siendo una pequeñita y se da esta especie de pues muerte hacia el gigante cuando le encajan la cuchilla de vidriagón y eso a costa de que Liana estaba siendo aplastada con esos huesitos que ella tenía en las manos entonces parecía como si fuera un muñeco escala la pobrecita y la analogía directa a David y Goliat uno de los personajes más pequeños derrota al personaje más grande y fue algo espectacular de verdad me encantó y yo casi casi lloro en esa escena por su parte Jamie y Brienne ya habían estado peleando codo con codo todo lo que es la muralla había sido comprometida Gusano Gris se replegó en la parte de atrás los Inmaculados quedaron afuera lo cual se me hizo un poco raro que su líder se replegara un poco pero bueno él ya había sido capaz de bajar la trinchera entonces tenía que estar peleando de forma más inteligente y vaya secuencia de acción que nos entregó Gusano Gris aunque muy breve Tormund también la pudo librar al lado de Gendry y están ahí matando los muertos y están cayendo más y más y Jon Snow está tratando de llegar hasta el bosque de los dioses para salvar a su hermano Bran y le empiezan a caer los muertos como si fuera lluvia como si fueran costales uno tras otro y es terrorífico se levantan todos los muertos en ese instante pero la verdad es que estuvo espectacular previamente Jon había estado siendo rodeado por los muertos pero Daenerys afortunadamente le abre el paso para que pueda ingresar a Invernalia entonces Jon no se escapa y afortunadamente logra esquivarlos a todos en el camino ve que Sam está batallando bastante con 5 muertos encima y decide no salvar a su mejor amigo porque sabe que hay otra cosa más importante por hacer que es acabar con el Rey de la Noche entonces decide ignorar esa llamada de auxilio y no sabemos si Sam se lo va a recriminar después y camina por el pasillo y cierra la puerta de las perreras para mantener a los espectros pero no sabe que Viserion lo está esperando del otro lado Viserion ya está completamente enfurecido y está lanzando el fuego azul para todas las personas que se encuentran ahí alrededor entonces es un momento bastante intenso de verdad las cosas se pusieron color de hormiga y la estrategia no ha funcionado en lo absoluto Daenerys está también digamos que en una posición muy comprometida ya que es atacado Drogon por los espectros se le suben como si fueran hormigas a una cucaracha y el pobre Drogon tiene que volar y se sacude y si pum se cae Daenerys entonces la abandona a su suerte y Yorah afortunadamente llega para ayudarla pero se están viendo rodeados y superados en número Yorah es acuchillado ya para estas alturas también habían muerto algunos otros personajes importantes y como por ejemplo Bericton Darion que había sido resucitado por el Señor de la Luz debido a esta especie de misión que tenía importante por hacer entonces si vemos ya cuando el Rey de la Noche entra al Bosque de los Dioses que se supone que ahí estaba también Alice Karkstar con Theon Greyjoy y de verdad es que no ya después no la vimos Theon Greyjoy ya había hecho las paces con Bran que para ese entonces le había dicho todo lo que has hecho hasta ahora te ha traído hasta donde estás hasta donde perteneces tu hogar creo que esa es una frase que les dije yo que Bran se le iba a comentar a Theon y sucedió afortunadamente y ya habían hecho las paces creo que sabíamos para entonces que iba a morir porque su círculo estaba completamente cerrado y se lanza en este ataque suicida con todo lo que tiene contra el Rey de la Noche y pues es fácilmente derrotado el Rey de la Noche lo esquiva y ¡fum! le da una cuchillada en el estómago dejándolo ahí para desangrarse y en realidad es un momento triste pero que sabíamos que iba a ser bastante predecible Bran no sé para qué rayos sirvió estando ahí se conectó al árbol arciano para meterse en los cuervos pero no hizo absolutamente nada hubiera estado genial que le pusieran a los cuervos unos cuchillitos de vidriagón y se hubieran lanzado para picarle los ojos alrededor de la noche mínimo como dicen los memes pero no estaba viendo Avengers Infinity War o quizás analizando el mundo de posibilidades que iban a tener para derrotar a este villano como Doctor Strange y nada más le faltó lanzar el dedito y no sé la verdad es que no entiendo el verdadero propósito de Bran no hemos visto más visiones de su pasado no hemos visto utilizar esta habilidad de cambiapieles para por lo menos intentar meterse en la piel del Rey de la Noche y contenerlo por un momento o tratar de enfatizar esta especie espiritual que a lo mejor se venía anticipando entre ambas figuras y realmente se quedó mirando Bran ahí como que haciendo absolutamente nada en el papel más inútil que he visto en mi vida lo cual no me gustó no entendí para qué se metió en los cuervos algunos me dirán es que para darle la pista al Rey de la Noche de que estaba en el Bosque de los Dioses para qué si ya Bran tenía la marca en su brazo y se supone que eso fungía como un GPS no entendí la función de Bran en lo absoluto creo que fue el papel más desperdiciado de todos y en segundo lugar el papel más desperdiciado del Rey de la Noche que ya estando ahí frente al árbol arciano y viendo a Bran sabemos que se lo iba a cargar y llega Arya por atrás cuando absolutamente ninguno de los guaruras de los Caminantes Blancos la ve que por cierto los Caminantes Blancos ninguno mató a ningún personaje y ninguno fue asesinado por alguno de ellos entonces no fungieron con otra labor específica más que estar ahí de adorno y se supone que eran los los guardaespaldas los que estaban cuidando la zona y Arya no sabemos cómo se coló fue como cuando Legolas aventó a este enanito en la batalla del señor de los anillos que decía lánzame pero no le digas a fulano de tal a lo mejor el perro la lanzó por encima de las cornizas y llegó hasta el Rey de la Noche y justo cuando está a punto de clavarle su daga de acero valirio o este la garra del cuello pero Arya utilizando el truco del cambio de manos como cuando estuvo entrenando con Brienne aventó el cuchillo de su mano zurda que es la principal y con la derecha que es la con la que no realmente domina tanto ahí donde está la panza del Rey de la Noche que no tiene armaduras rajas ahí le dio ese cuchillazo y pum se hace añicos y todos los muertos caen uno tras otro tras otro y se acaba la batalla más épica de todos los tiempos oh Dios mío esto tiene sentimientos encontrados chicos porque me gustó que Arya hubiera sido digamos que la heroína por el empoderamiento femenino de verdad tenía sentido que todo el entrenamiento que ella había estado obteniendo allá en esos rindiera frutos que fungiera como esta especie de Batman ahí haciendo el eco a la conversación de que Jon Snow le dijo como te escabulliste detrás de mí o sea realmente eran pinceladas que nos estaban anunciando eso que Melisandre sabía que ella tenía un propósito más grande que iba a cerrar unos ojos azules los cuales eran en el Rey de la Noche y todo lo que tenga que ver con la daga que Sam ya la había visto en ese gran libro en la Ciudadela de Antigua que fue la daga que comenzó con toda esta guerra de los cinco reyes que básicamente trajo mucha sangre a Poniente porque con esa daga que se llama Cotspaw iban a asesinar a Bran y de ahí se gestó una especie de intrigas políticas y demás Bran fue la que le regaló fue la persona que le regaló a Arya esa misma daga con la cual acabaría con el Rey de la Noche entonces todo tiene sentido forma un círculo bastante lógico lo comprendo pero el propósito del Rey de la Noche ¿dónde quedó? se supone que tenía algo más a profundidad recordemos que había estado haciendo estos símbolos con espirales los cuales no se nos explicaron en la serie si nos lo explicó el productor que era una especie de herejía o de burla pero en términos generales no ahondaron más en eso yo pensé que iba a tener algo de más intriga de más misterio algo enigmático inteligente en el trayecto que se nos sigue explicar a lo mejor el origen como era pero yo creo que se van a guardar todo eso para el spin-off de Game of Thrones de la larga noche para resolver esas dudas por eso dejaron algunas situaciones en el aire pero que se cargaran así al Rey de la Noche en el tercer episodio sin una batalla previa contra Jon Snow sin un papel de Bran especial para por lo menos contenerlo no la verdad es que es un despropósito por completo me hubiera gustado que hubiera habido esta batalla previa contra Jon Snow donde a lo mejor Jon pierde y el Rey de la Noche sigue avanzando llega al Bosque de los Dioses Bran lo contiene y de ahí Arya aprovecha y lo mata eso hubiera estado más genial pero no creo que vimos algo bien raro entonces me gustó que Arya haya sido la asesina pero el camino para llegar ahí simplemente ilógico y luego a Jaime y Brienne siendo rodeados por los muertos y Podrick que también está ahí cuando ya vemos que están prácticamente rodeados y no no mueren siguen estando de pie cuando los Dothrakis se los acabaron así en un santemén ellos pueden aguantar horas y horas y horas y están sin salida a Sam ya lo debieron haber matado también porque estaba casi bajo cinco muertos y no sigue llorando sigue matando a los espectros la verdad la verdad es que falta de coherencia o muchas inconsistencias justo en la última parte del capítulo pero en fin chicos yo creo que esto es todo lo que yo quería mencionarles con respecto al episodio ya nos tardamos aquí bastante tiempo yo creo que una hora para ser exactos y de verdad aprecio mucho los comentarios que me han estado emitiendo aquí en el canal en los últimos momentos pero en fin esas son las impresiones que yo quería darles vamos a analizar el tráiler ya el día de mañana más a fondo con más similitudes y gracias por la aclaración de que Fantasma en efecto está vivo y también Regal porque lo vieron ahí en el tráiler yo la verdad es que pensé que Fantasma estaba desaparecido y el avance sucedió tan rápido que no tuve la oportunidad de prestarle atención así que pues bueno ya con esas dudas digamos que esclarecidas podemos emitir una opinión mucho más padre pero en fin se nos mueren en este episodio Diana Mormont que en paz descanse la verdad es de la que más me duele Edel Penas X Kono X Yora si nos arrebató el corazón murió en la friendzone de Pagafantas como dirían nuestros estimados españoles y Daenerys por lo menos no le dio un besito como para que se fuera a gusto al otro mundo hubiera estado genial que a lo mejor pues por todo el paro que me hiciste te voy a dar un besito pero no no pasó eso y la vemos a ella llorando ahí desconsoladamente los vivos han ganado y ahora pues la batalla final va a ser contra Cersei Lannister me gusta que haya sido todo remitido a la esencia de Game of Thrones que es las intrigas traiciones muerte la lucha de poderes que al final de cuentas el objeto deseado el trono de hierro haya digamos que recabado esa importancia a la que siempre se la ha estado dando porque así fue la campaña promocional hashtag for the throne eso está espectacular Cersei como el villano final tiene sentido entonces van a volver a la esencia de Game of Thrones pero simplemente lo del Rey de la Noche creo que fue pues un despropósito hecho por la borda muchas de las teorías de los libros entiendo que ya no es digamos que relacionable con la serie desde que George R. R. Martin le puso una pausa a sus novelas pero no sé que a lo mejor el Rey de la Noche hubiera durado hasta el quinto o sexto episodio hubiera estado genial pero se lo cargan cuando desde la primera temporada lo habían estado dando juego y juego que eran la amenaza más intensa más cañona y aquí lo resolvieron demasiado rápido como que mira aquí viene bajando el Rey de la Noche ay no ya se murió ya adiós eso fue lo que no me gustó pero sí lanza de dragones estupenda todo lo que involucra la invasión de los muertos las escenas de pelea el diseño de producción magnífico magnífico los dragones este Aria la más ama y señora de todas bueno que les puedo decir y yo soy Aria pum vámonos así acabó acabó con el Rey de la Noche pero en fin nada más y caballeros creo que ya nos tardamos aquí bastante tiempo por mi parte es todo muchas gracias por estar aquí nos vemos en otra emisión y bueno suscríbanse al canal para recibir notificaciones un abrazo fuerte y hasta pronto cuídense chao